Este año se han recibido denuncias al Hospital de la Mujer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por mala atención médica, que terminó con la defunción de dos menores de edad. Bueno, en el transcurso de este año hemos recibido varias denuncias contra el Hospital de la Mujer. Este año hemos emitido dos recomendaciones, donde hemos documentado una mala atención médica y que terminó la defunción de dos menores de edad. Asimismo, se han emitido dos recomendaciones al Hospital de la Mujer y se le dará seguimiento. Así lo informa Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para México Explorer, Cristian Acuña.